bienvenidos a este vídeo en español y sigue el quilombo sigue el quilombo así como le dije en el vidito de ayer siguen los bolonquis siguen los bolonquis apenas entren en civil está y les va a aparecer esto este vídeo 3 bañado bañado en civil está y por qué porque necesitan clarificación sobre la licencia de tv 3 claro ya hay algunos creadores que hicieron un par de entrenamientos pendorchos y subieron sus cosas a asimitar y sus modelos entonces dice y nos vamos a meter en terrible quilombo así que está bañado si quieres saber qué está pasando quédate en el vídeo no olvides suscribirte y empecemos claramente entonces acá que dice la noticia si se van a modelos se van acá en filtros y le ponen s de 3 fíjense que ya hay tres modelos ok tres modelos zaraza que obviamente no tienen nada entrenamiento es simplemente para primaria como siempre es cualquiera pero de todas formas como bien dice acá no van a estar aceptando modelos basados en este y por lo tanto han sido archivados temporariamente y acá tenemos la hermosa nota que nos dice que obviamente los de civil está y no son abogados sí y acá explica específicamente el problema así al no al ser una licencia tan pendorcha la que hizo la estabilidad de la ya estabilidad de la ya no se pueden usar modelos fai tuneados y también hay una cosa muy interesante si es que no se pueden utilizar imágenes creadas con este mi función 3 para entrenar otros modelos ni loras o sea que lo de estabilidad de la ya acaban de hacer una pendorchada astrológica astrológica cibita y el mayor lugar para ajustear modelos de este mi función fai tuneados porque es el gran la gran cosa de civil está y es lo que pegó nada que ver con hagan face y al principio de hagan face a ahora es imita y le está diciendo que te bajan el pulgar a este mi función 3 nació muerto este vídeo 3 yo no puedo creer el quilombo que acaban de armar así que si la noticia gente es que este vídeo 3 está bañado totalmente en cibita y exactamente no se pueden fight uniar modelos de este beneficio en 3 no van a poder descargarlos si quedan todos archivados y a comerla básicamente a comerla terrible notición terrible notición y vamos a seguir esta novela porque esto es una terrible novela vamos a ver qué es lo que pasa porque esto es anuncio de la san flauta así que bueno es un vídeo totalmente cortito con esta tremenda noticia ya se los dije ayer vayan a verse el vídeo con los temas de la licencia y las aclaraciones terrible polémica con este vídeo 3 espero que les gustó este corto vídeo y nos vemos en la próxima